Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Amigos, tercer bloque de Póker Sports Radio Continuamos aquí con Gustavito Biencho Usted tenía una anécdota, dijo Hay una anécdota de... Cuando estaba contando lo de Fabián Alvarado Y este muchacho que hacía... Sí, sí, pero se las prometo para el próximo bloque ¿Para el próximo bloque? Sí Bueno, ¿le puedo pedir un favor? Sí Usted en el corte dijo que tenía un chiste que era buenísimo Sí Dígase, cuéntelo ahora ¿Querés? ¿Cuéntelo ahora? Sí El de, no sé, qué estaba diciendo de una mosca y un dado No entendí Sí, no, 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 no es para contarlo Cuéntelo, lo pipean, hombre ¿Puedo contarlo al aire, Fede? No, está bien, no, no, bueno, no, dice que no No, no, perdón, dijo que sí No, no, dijo que no Usted que está escuchando, ¿eh? Dijo que sí ¿Cuál fue los mejores resultados que has tenido en vivo? En torneos Bueno, yo por ejemplo llevo ganado cinco torneos Bien Y mesas finales y he metido muchísimas Muchísimas ¿Y cuál fue para vos el más importante o el más prestigioso a nivel personal, eh? Más allá del dinero, más allá del torneo y las cantidades de jugadores Y yo creo que... Córdoba Córdoba fue el más... Córdoba Sí Es una mezcla de sensaciones Encima yo esa primera mesa final entro, pero reyoresta, que era tanga, está O sea, era una cosa... Recordémosle a la gente dónde estabas No, eh... Fue... Esperá, güey, se me están mezclando dos mesas Creo que fue en Mar del Plata Bien Creo que fue en Mar del Plata Pero entré en nada, no sabés lo que era El promedio de la mesa final era 300.000 y yo no sé si tenía 50 Una cosa así fue Pero que entré por decir, viste, aguanto, 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 aguanto Y tenía uno atrás que me decía, aguanta, aguanta, que se falta uno, falta Y estaban todos esperando que me muera yo Y no, se murió el otro Y entré Primer mano hace, pum, me doblo y así Empecé, plan, 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 plan Salí segundo Gol Segundo de la primera mesa final que metés Segundo de la primera mesa final ¿Y cómo fue el heads up? O sea, tu primer heads up por un torneo Primer, obviamente, que estabas ahí 100% pero desastroso O sea, al nivel por ahí, si lo analizo hoy, fue una cosa horrible Foldeaba A10, foldeaba AJ, foldeé cada cosa como diciendo, no, estoy perdiendo porque me levantó Y, pa, fold, fold, me fue comiendo ¿Te acordás quién era? ¿Era un jugador conocido? Era un chico, no es del circuito, no es habitual del circuito Bueno, y de esa mesa final, a la última que metiste, ¿qué evolucionó en tu juego? No, muchis Todo La soltura Aprendí Yo antes, por ejemplo, como era bien jugador de cash Era muy fierro, por llamarlo de alguna manera O sea, era, si no ligaba, ¿no? Te entraba una mano No jugaba a composición No jugaba, o sea, era esperar, ligar Jugabas con tus cartas más que con el otro Exacto, olvidate de analizar, a ver qué puede llegar a tener O sea, no, era analizar, a ver a qué voy No, no era analizar a ver qué puede llegar a tener el otro No jugaba ni con el fichaje, no jugaba con la posición No jugaba con... No flotaba O sea, no jugaba ¿Y dónde se te hizo el click? Era ligaba ¿Y dónde estuvo el click? ¿Hubo un click o fue gradual? No, fue gradual No, fue gradual Y, o sea, yo lo tomo como un entrenamiento, todo En su momento me acuerdo que metía muchas horas de vivo Pero era como para... Que me escuchaba, por ahí yo lo contaba De eso, ¿qué te lo contaba? Le decía, no, me estoy entrenando para un torneo Y me miraban todos como diciendo, este, sos papas Pero claro, de no estar sentado nada A pegar un torneo, de poder estar jugando 10 horas Yo en su momento decía, bueno Le iba a meter horas de vivo para estar acostumbrado a una presión De estar jugando tanto tiempo Entonces yo lo tomaba como un entrenamiento Por ahí era una burrada lo que estaba diciendo Para mí, en su momento, yo lo tomaba de esa manera Bueno, pero dio sus resultados Sí, sí, la verdad que sí Yo ahora juego como un... Estoy muy cómodo Todavía no tuve... Es como que estoy esperando Tener ese boom Pero... No es que no lo tuve, porque la verdad que sí tuve mucha suerte Pero yo metí muchos torneos Antes de que se haga tan... O sea, yo juego hace mucho Hace 6 años ya que juego Antes de que sea tan masivo el póker No, antes que haya tanta cobertura Ahora vos vas a coger torneos y tenés prensa, revistas Canales y demás O sea, vos metías torneos cuando había un torneo Y había que viajar para jugar torneo No tenía 7 torneos por fin de semana Y no había tanta cobertura Y de hecho El año pasado que gané Metí mesa final En el principal Y como salí Faltaban 30 segundos para... Me anoté en el second O sea, salí décimo en la mesa final Me anoté en el second de San Luis Y gané el second Tampoco hubo cobertura No hubo... Digamos... Pasan esas cosas ¿Le gusta al jugador la difusión, la cobertura? A mí particularmente no es algo que... O sea, está bueno No te voy a mentir Si no, no hubiera venido acá tampoco O sea, más que le... Yo no sé si más que le gusta ¿Le suma el jugador? ¿La prensa? Ni O sea, yo no soy... Yo no soy de la idea del sponsor En mi caso, no me vas a ver O sea, sí, tuve Sí Pero hice otros acuerdos Que no son los comunes Los convencionales Exacto No... No soy de la idea del sponsor Pero no por... Por sentirme... Ah, ni... Sí, sí, sí Por una cuestión personal Sí, no, no me va ese tema Entonces... Sí reconozco que el que le interesa El tema del sponsorero Obviamente la prensa suma La revista te suma Y el bombo te suma Y suma Claro Pero por eso te digo que Sirve para algunos En mi caso Ni... No te va ni te bien Está bueno, está buenísimo Sí, sí, sí Viajás a algún lugar Y te viene un montón de gente Y te dicen Che, locos, qué bien Estuviste bien Está buena mano Jugabas, qué mala suerte Tuviste en esta mano ¿Qué te pasó? Está buenísimo Eso Está buenísimo por ahí No sé Estar en un shopping Comiendo con mi señor Viene los chicos Y viene uno Y dice Che, vos sos el que Juega al poker Está buenísimo Está bárbaro Pasa ¿Te ha pasado eso? Sí, sí pasa Hace dos programas atrás Hablábamos eso con el doc Si hubo algún reconocimiento ¿No? Sí Por la calle El señor lo salió La otra vez La otra vez voy a La otra vez voy a Le doy un cliente A llevar mercadería Y yo soy mayorista De hilos para calzado Y me doy un cliente A llevar mercadería Y estoy parado así Y el policía A la esquina viene Se me acerca Y me dice Disculpame, ¿no? ¿Vos no jugás al poker? Le digo Sí Me dice Ah, yo te veía A cara conocida Y le grito Al local del fondo Dice Che, mirá Eres el que Perdí la mano Que te conté ayer Le dice Y de dónde ¿De dónde te había De dónde? ¿De una revista? ¿De una cobertura? No, porque justo Me hizo el comentario Una mano que yo había perdido En madero Que había quedado Escalera color a dos puntas Obviamente tenía Millón y medio de salida Contra un par Y no Un super proyecto Y no voló nada Se hizo un choquibum Sí, se hizo nada Y nada Y se acordaba de esa mano Y fue muy cómico Porque le gritó al del fondo Y dice Che, le perdí la mano Que yo te contaba Bueno, y ahora en enero Sí estuviste ahí A punto del seco También Sí, salí segundo En el seco de madero Salí segundo Rompí la racha de madero En realidad Desde el 2000 2011 Vas a ver que no pude Meter cobro en madero Fue una cosa increíble Metí en el SPT Metí en todos lados Pero en madero No podía pasar El segundo día Fue una racha Que tuve con madero Y increíble ¿Y crees en las rachas? Sí, muchísimo ¿Sos cabulero? Todas las tengo Ajá Entro con el pie derecho Al casino Si tengo que entrar Mirá, para que te des una idea Entrando a madero Viste que tenés las tres puertas Que se abren automáticas Bueno Yo dejo el coche en Vale Parking Siempre que hagas lo izquierdo Venga, yo entro por el lado derecho O sea, me voy a tallar para entrar a alguien Y si Está clausurada la puerta derecha Entro por la del medio Pero por la hoja derecha Claro No, todas Pie derecho Me levanto de vuelta a la silla Cambio la silla Hago miles Miles de cosas Te dejo una ¿Le puedo dejar una? Sí, sí Igual seguimos Vamos a entrar en la sección de fotos Pero si quiere decirla ahora La dejamos para más tarde ¿Hay algunas cartas que no juegues Porque te traen mala suerte? No me lo contestes Ahora, amigos Pausa Y en el próximo bloque Vamos a estar haciendo la sección de las fotos A ver qué opina Gustavo Sobre algunos personajes del mundo del póker Y también si hay algunas cartas Que no juega el señor Gustavo Gis Pausa y ya volvemos